Muy buenas tardes, vamos a empezar la primera sesión de esta segunda parte de este ciclo de lectura, debate y prospectiva que estamos desarrollando en torno a las conferencias que Mariategui dictara hace 100 años y que finalmente se publicaran en Historia de la Crisis Mundial, este libro. Hemos tenido hace dos semanas una sesión introductoria de esta segunda parte un poco para, digamos, recoger todo el debate que hemos tenido en toda la primera parte y tratar de explicar cómo va a desarrollar esa segunda parte del ciclo. La idea es que no sean conferencias, sino que participemos y podamos estar presentando todos los que participamos de este espacio, las distintas lecturas, no son lecturas demasiado largas pero creemos que por lo que hemos estado trabajando, volver a Mariategui es realmente importante porque desde el Perú tenemos un punto de partida para mirar el mundo de hoy también en diálogo con él, este mundo que está caracterizado ahora justamente por una crisis la crisis civilizatoria, las guerras interimperialistas y la necesidad de tener una mirada además desde el marxismo de lo que viene ocurriendo, desde un marxismo tan creativo como el que Mariategui tenía, aportaba, desarrollaba. Entonces, bueno, no me he presentado, mi nombre es Álvaro Campana, me han dado la... ahora me han dado la oportunidad de poder iniciar esta sesión porque no estuve en la reunión pasada también para presentarles a la institución a la que yo represento soy parte de una institución que se llama Nuestro Sur, Espacio de Reflexión y Acción Política y junto al archivo José Carlos Mariategui estamos impulsando este ciclo, estos conversatorios y eso, ¿no? Darles la bienvenida nuevamente, pedirles persistir en este esfuerzo, perseverar creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora en el Perú es que no perseveramos y creo que si algo nos planteaba Mariategui es eso, ¿no? que la historia es duración y todos los esfuerzos que tenemos que desarrollar tienen que ser consistentes, persistentes y perseverantes sin más, entonces, le voy a dejar en la palabra a Eduardo quien, como es habitual, ¿no? elabora un texto, ustedes han recibido un material didáctico para esta sesión con las lecturas Eduardo prepara un texto que nos sitúa en las conferencias, en la época también, ¿no? y a partir de ello se va a hacer una presentación, ¿no? de las lecturas que tocan para hoy eso sería... Gracias Muchas gracias, Álvaro Muchas gracias, Álvaro y un gusto de volvernos a encontrar en esta sesión es la primera sesión del segundo ciclo después de esta sesión introductoria que tuvimos hace 15 días, como bien ha dicho Álvaro nos acompaña también Nicole Soberón que hace 15 días se ofreció voluntariamente para preparar una motivación al intercambio, ¿no? parte de la dinámica de estas sesiones los que han estado en el primer ciclo lo recuerdan es que sea un intercambio, no es una charla, no es una conferencia entonces pedimos a alguna o algunas de las personas que se han inscrito como participantes en el ciclo de que preparen no una presentación detallada, no un resumen sino una reacción a la lectura una motivación a la conversación, ¿no? en todo caso hemos podido conversar con Nicole sobre esto y ella creo que tiene claro un poco lo que buscamos con esta intervención y a mí me toca en unos breves minutos contextualizar un poco este tema a esta quinta sesión a esta quinta sesión le hemos puesto como título general los arreglos postbélicos o sea, lo que vino después de la guerra que es básicamente la conferencia de Versalles el tratado de Versalles la sociedad de las naciones y todo lo que quedó de ahí, ¿no? ya ustedes lo han visto en los textos no se trata de resumirlo Nicole hará referencia a ello lo que yo he querido hacer en el texto introductorio que enviamos hace ya una semana dicho sea de paso lo normal es que lo enviemos 10 días antes esta vez fue apenas una semana antes para poder tener tiempo para ir revisando leyendo y pensando espero que a partir de esta semana que comienza ese ritmo se retome lo que yo quería hacer he querido hacer con el texto es ubicar las dos conferencias que vamos a revisar hoy una conferencia centrada en el tema de la paz de Versalles y la otra en el aspecto quizás más importante de lo que quedó pendiente que es el tema económico los arreglos económicos que quedaron de la paz de Versalles y todos los problemas que esto generaron bueno entonces en una primera sección del texto que les hice llegar traté de hacer no un resumen sino llamar la atención sobre algunos aspectos de la discusión el debate no solo intelectual sino político sobre el tema internacional en el mundo moderno en el mundo moderno ¿no? digamos la idea central ahí es que la paz entre comillas aparece en la agenda internacional después de la guerra ¿no? eso un poco ha sido la secuencia desde 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 la famosa este la primera de estos de estos acuerdos este la paz de Vesfalia en 1648 que fue un arreglo después de las famosas guerras de religión entre católicos y protestantes que duró varias décadas después tuvimos el congreso de Viena 1814 1815 que es el acuerdo que se produce después de las guerras napoleónicas y la derrota de Napoleón por las potencias reaccionarias y después la conferencia de Versalles ¿no? que es justamente el tema de la conferencia de Mariatín bien entonces hay una historia ahí diplomática básicamente europea pero que siempre afecta al conjunto del planeta ¿no? ya desde el congreso de Viena hay un tema de reparto del mundo entre quienes entre quienes firman la 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 el acuerdo este de Viena y eso se intensifica y se hace mucho más fuerte después de la paz de Versalles entonces hay una historia política del asunto pero simultáneamente hay una reflexión teórica filosófico política sobre el tema de las relaciones internacionales el orden mundial el gobierno mundial incluso es una idea que aparece ¿no? en las versiones más utópicas en el buen sentido del término de la modernidad pero que constantemente está confrontándose con una realidad que no se deja encauzar fácilmente en estos acuerdos eso está ahí sintetizado en todo caso quedan ahí algunas referencias para quien le interese profundizar y en el marxismo en el marxismo el tema ha sido tratado no como un tema digamos prioritario pero han habido referencias ¿no? particularmente Marx y Engels ¿no? en sus escritos más políticos una y otra vez hicieron referencia a estos acuerdos ¿no? hay alguna cosa sobre la paz de Versalles pero sobre todo sobre el tratado de Viena porque es el es el orden bajo el cual ellos van a desarrollar el conjunto de su actividad pero ciertamente el tema internacional de las relaciones internacionales y los acuerdos internacionales adquiere mucha mayor importancia teórica en el marxismo y en general en el campo socialista cuando entre fin del siglo XIX e inicio del XX ya se perfila claramente esta nueva etapa del capitalismo el imperialismo es en el contexto del imperialismo que el tema internacional adquiere otra otra dimensión ¿no? básicamente porque a partir de ese momento se da un salto de una mirada en la cual los protagonistas son los estados nacionales a una mirada en la cual aparece un campo un campo por encima de los estados nacionales ¿no? que es el campo del imperialismo que está vinculado con los estados nacionales pero que tiene su propia lógica y su propia dinámica bien en fin esto del marxismo está mencionado y las conferencias ¿no? las conferencias en fin ya eso se va a mencionar se va a trabajar directamente ahora quizás vincular esto con lo que hemos venido trabajando en las sesiones en las sesiones anteriores ¿no? la relación paz-guerra es clave para entender esto ¿no? o guerra-paz guerra primero la paz como resultado de la guerra primero viene la guerra después viene la paz entonces toda la reflexión mariateguiana sobre la guerra que hemos seguido detalladamente en las primeras conferencias creo que va a volver a aparecer va a volver a aparecer ahora ¿no? pero junto con eso y ahí no quiero adelantar si no lo menciono como tema el tipo de análisis que mariateguiana hace de lo internacional yo creo que es algo que le debemos prestar bastante atención porque hay hay varias peculiaridades ahí que en todo caso aparecerán en la en la conversación ¿no es cierto? y algo que dijimos en alguna de las sesiones del primer ciclo y lo volvimos a mencionar en la sesión pasada es esta capacidad que tiene mariategui de personificar las corrientes políticas ¿no? y de escribir a través de los personajes de las distintas opciones que están en juego yo acuñé este término un gran fisonomista político mariategui como un gran ahora que estamos en medio de debates sobre el rol de la caricatura en la política peruana en algunos casos las fisionomías que hace mariategui son bien de caricatura sobre todo en los escritos juveniles y en algunos temas internacionales también pero esta capacidad de sintetizar en el personaje incluso en su estilo en sus antecedentes lo que va a representar en términos políticos eso es algo que lo menciono lo dejo ahí aparecerá seguramente en nuestra conversación el tipo de personaje que mencionan pues ciertamente es es otro nivel de lo que solemos ver nosotros en la política actual ¿no? y esta capacidad de ir de lo de la economía a la política de lo nacional a lo internacional ¿no? este una idea que mencioné ahí para la conversación también es creo que nos dan buenas pistas sobre cómo cómo interpretar o cómo entender el proceso de construcción de las decisiones políticas ¿no? creo que hay varios momentos en los cuales ese tema va a aparecer con fuerza y seguramente lo conversaremos lo conversaremos luego ¿no? y bueno y por último su ratificación internacionalista ¿no? creo que la vez pasada lo dijimos hoy que hay una tendencia un poco inadvertida quizás ¿no? a someternos a una lógica geopolítica para juzgar lo internacional Marietta nos recuerda fuertemente una lógica de clase para juzgar lo internacional ¿no? en la cual ciertamente los geopolíticos van a tener un rol pero es a partir del análisis de clase que se definen los criterios fundamentales ¿no? bien esos serían ¿no? como digo hay mucho más que se podría mencionar pero se aparecerá en la conversación que tengamos ¿no? y justamente entonces para poder avanzar en esa para ya entrar directamente a esta a esta a esta conversación sí le habíamos le habíamos pedido le habíamos encargado pedido en fin ha sido mutua la decisión a Nicole Soberón que nos haga una que haga la introducción a los textos ¿no? y entonces en ese sentido yo dejo en el uso de la palabra a Nicole para que nos presente sus motivaciones sus reflexiones sus preguntas y luego como es habitual abrimos un intercambio entre quienes estamos presentes adelante Nicole y muchas gracias una vez más por haber asumido esta esta tarea gracias buenas tardes con todos primero disculparme por la tardanza y me presento soy Nicole Soberón soy estudiante de San Marcos de Ciencia Política bueno la dinámica que en sí voy a hacer el día de hoy ¿se escucha? aunque creo que mi voz es grave así que se va a escuchar perfecto la dinámica que tengo pensado el día de hoy es he sacado cuatro citas relevantes de todo el texto y a partir de cada cita voy a ir desarrollando con la finalidad de establecer conversación y no voy a hacerles un resumen porque considero que aquí todas las personas ya deben conocer un poco y que tratar de explicarles algo que no conocen no sería muy estratégico así que como mencioné Bardo yo les voy a estar hablando sobre el tratado de Versalles la primera cita que he resaltado es el tratado no merece por tanto el nombre del tratado de paz merece más bien el nombre del tratado de guerra que es lo que menciona en sí María es que va a ser no solamente este tratado sino la paz en general la partida a los problemas económicos y políticos que se van a suscitar después creo que por historia nosotros conocemos que este tratado fue un impulso para la segunda guerra mundial por las condiciones en las que estuvieron supeditadas Alemania entonces eso es lo primero que va a resaltar María Asimismo él va a afirmar que en sí este tratado en vez de seguir los 14 puntos que menciona Wilson que ya los voy a desarrollar después en vez de consolidar y no hacer o tratar de castigar al país que ha perdido lo que hace es fraccionar es como que tú cometiste este error entonces yo te hago todas las medidas para que tú sostengas este error sin embargo no te doy la posibilidad de que cambies no sé si me logro otra cosa que menciona es que en sí esta iniciativa de Wilson de establecer una política de colaboración de integridad territorial económica o política en sí simplemente va a ser usado por otros personajes de manera individualista lo cual simplemente si bien Wilson pudo tener una primera intención no se va a cumplir del todo y de hecho eso es algo que va a mencionar después y que lo voy a mencionar en citas posteriores y en sí es que no hay en sí una seguridad de paz lo que simplemente se dan son un castigo por determinados hechos pero sin embargo no se soluciona nada y lo que se incita y por historia podemos ver es que se incitó a una segunda guerra mundial la segunda cita que creo que es relevante es la paz ofrecida por los aliados alemanas era una paz sin anexiones ni indemnizaciones una paz que aseguraba a los vencidos su integridad territorial una paz que no echaba sobre sus espaldas el fardo de las obligaciones económicas de los vencedores una paz que garantizaba a los vencidos su derecho a la vida y la independencia a la prosperidad sobre la base de estas garantías alemana y austria le pusieron las armas ¿por qué menciona esto? porque el contexto histórico político es que en sí alemania como tanto austria no se pararon a pensar en lo establecido en el tratado de versalles ellos contemplaron lo que se había puesto y no quisieron o bueno por la situación o el contexto no quisieron hacer mayor análisis profundo sobre ello y simplemente se rindieron y se condicionaron a lo que estaba propuesto ¿por qué? porque ellos decían si este punto me está diciendo que me va a dar integridad si bien tengo cierta sanción pero no la van a cambiar eso en la realidad no se cumplió entonces si bien como mencioné habían condiciones de paz ya mencionadas anteriormente por Wilson y esto fue motivo para que tanto Alemania y Austria aceptaran lo que estaba puesto simplemente personajes como George que se van a mencionar que se oponía en sí y también lo que menciona es que en sí esto fue un interés no solamente de los países vencedores sino que también era un interés internacionalista como mencionó Eduardo ¿de qué? de bajar a Alemania como en ese momento se podría decir estaba en potencia entonces ¿qué es lo que querían hacer? es espolearlo o sea quitarle todo lo que ellos poseían con la finalidad de que la clase que había dominado sea la clase ahora dominada ahora la tercera cita que voy a mencionar es dos estrategas hábiles y experimentados dos falaces zorros de la política burguesa ¿a qué hace Marietti alusión? hace alusión a Clemenceau disculpen si no lo he pronunciado bien y a George ¿por qué? como mencioné anteriormente Wilson había establecido 14 puntos y en estos 14 puntos lo que había propuesto de manera general era una desaparición de las barreras económicas reajustes desarrollo no igualitario pero desarrollo tanto en todos los sectores o países involucrados también una integridad territorial y una independencia política no se trataba simplemente de un castigo sino de una posibilidad también ¿para qué? para que Alemania tenga la posibilidad de resarcir lo cometido no simplemente destruirlo sin embargo los personajes que anteriormente he mencionado no tenían esa idea en sí habían ¿qué es lo que habían hecho? es si bien el tratado ya estaba implementado las clápsulas fueron un motivo de cambio por ejemplo George burló en sí y en la realidad lo que hacían era interpretaciones convenientes al interés que ellos tenían de manera individual o como país o al país que representaban en sí entonces esto hacía que el sentido que había dado Alemania y Austria en un sentido pues se quede reducido a la nada porque al final no era lo que ellos tenían pensado era sumamente peor entonces si bien el programa de Wilson garantizaba una paz sin tanto resarcimiento simplemente lo que hace el tratado de Versalles es obligarnos no solamente a la reparación de todos los daños causados sino también a los daños de los civiles a la reconstrucción de ciudades al pago de pensiones de víctimas y claro podemos ponernos a pensar y podemos poder decir claro esto pero es lo que tenían que hacer pero sin embargo se tienen que evaluar las condiciones en las que había quedado Alemania y es algo que va a mencionar Mariategui también que es la razón por la cual no se destruía completamente Alemania y cuál era la lógica de que no se podía porque al final estaban correlacionados al final dependían cierta forma por ejemplo lo que menciona es que Francia o Italia uno de estos países va y invade y le quita Francia le quita cierto territorio de Alemania y la pregunta que nos hace Mariategui es ¿por qué no se queda totalmente con este territorio? y la respuesta que él mismo nos da es que no podía hacerlo porque no le convenía como país entonces no te podía destruir porque necesitaba de Alemania entonces es este juego internacionalista de no necesito que seas dominante te necesito dominado pero te necesito dominado de tal forma que no vuelvas a resalir por así decirlo y la cuarta cita que he resaltado es el tratado en sí obliga dispensar a las naciones aliadas sin derecho alguno a reciprocidad el tratamiento aduanero acordado a la nación más favorecida y es aquí donde Mariategui le va a dar un apis más político más internacional ya va a dar en sí un concepto mejor desarrollado ya no simplemente una interpretación a lo que había ocurrido y que es lo que nos menciona que en sí la intención es que los países de la civilización occidental sean mandatarios de las otras civilizaciones como lo puede ser África Asia otra cosa es que nos menciona que en sí puede existir una sociedad de estados claro esto es un concepto muy internacionalista sin embargo que es lo que él menciona que esta sociedad de estados en sí va a ser un régimen capitalista ¿por qué? porque al final lo que mueve son los intereses ¿no? y en sí lo que siempre he estado repitiendo es que va a ser una adhesión de la clase dominada con la clase dominante y donde no se va a tratar de un internacionalismo diplomático o lo que nosotros podemos entender a manera general que es lo internacional sino que va a ser un internacionalismo capitalista ese es el concepto que desarrolla María de Tegui y que también menciona que en sí va a ser como un homenaje y de manera exacta dice va a ser un homenaje involuntario de la burguesía nuestro ideal proletario y clasista del internacionalismo y en sí lo que nosotros podemos recalcar de esto y esto para lo que abro debate o conversación es que va a terminar diciendo que en sí va a existir esta tensión entre los intereses burgueses nacionales y los intereses burgueses universales y no precisamente la paz va a ser una estabilidad sino que va a ser la reproducción de un sistema capitalista cualquier opinión estoy acá dispuesto y aquí estamos los presentes muchas gracias muchas gracias amigo justamente creo que has acertado en lo que esperábamos ideas motivadoras temas centrales y lo que abrimos ahora es un intercambio quizás podríamos ir viendo primero veamos el texto sobre la paz de Versalles y después podemos ver en la segunda parte el texto sobre las consecuencias económicas de la guerra ambos están relacionados en fin podemos opinar libremente pero en todo caso comenzamos abrimos las intervenciones a ver quién se anima con alguna intervención sí a ver opiniones ahí creo a ver aquí adelante qué tal buenas tardes con todos y con todas es agradable nuevamente encontrarnos esta convocatoria tanto de Nostro Sur con el Archivo Mariategui por supuesto también agradecer al museo por sus instalaciones yo quisiera hacer un primer comentario en relación a cómo se entiende la paz en relación a esto de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles y lo que yo puedo rescatar es que se ve pues lo que es correlación política entre diferentes estados burgueses una cosa es Inglaterra otra cosa es Francia y otra cosa es Estados Unidos y que en realidad lo que se busca no es paz paz si es que se entiende paz como buscar el bienestar de la población y todo esto sino básicamente es que la paz es básicamente un discurso falaz para tratar digamos de sacar provecho unos de otros en este caso la propia lógica de la acumulación del capital la propia competencia a nivel internacional implica que entre estados burgueses están tratando por supuesto de sacar provecho unos de otros y vemos diferentes tipos de interés una cosa es Inglaterra que prefiere que Alemania esté en mejores condiciones pues para poder sacarle más cosas en cambio Francia no le interesa eso porque lo que le interesa es acabar más bien con Alemania porque es un peligro y vamos a ver posteriormente en la segunda guerra mundial que es lo que ocurre y por supuesto a Wilson que es representante de los Estados Unidos lo que le va a interesar es de todas maneras negociar no importa que de los 14 puntos casi todos no se tomen en cuenta lo que me interesa es que la sociedad de naciones surja y pueda garantizar una estabilidad internacional entre todos los estados y por supuesto esto nos lleva a algo que mencionaron en la sesión anterior que es esto del bloquismo o campismo en todo caso con quien nos ponemos de acuerdo quien es más beneficioso y Mariatey pues cierra en estos dos textos no recuerdo creo que el primero que estamos discutiendo ahorita con que el tema no es tanto no va por ese lado sino va por una cuestión de clase la solidaridad o el apoyo para la clase del proletariado en todo caso eso es lo que yo vendría a decir primero porque en realidad no es solamente una cuestión de el desarrollo de fuerzas productivas digamoslo así que garantiza el bienestar de la gente sino las decisiones políticas que se hacen en este caso o que se puede ver la lucha política que se puede ver entre las diferentes fuerzas burguesas que se expresan en cada uno de los estados burgueses porque en realidad es eso allí se toman las decisiones incluso como el proletariado puede entrar a negociar lo que se puede denominar como su programa mínimo en relación a qué no al desarrollo digamos evolutivo de fuerzas productivas o en todo caso de lo que son medios de producción sino básicamente en cómo se negocia y cómo se lucha políticamente en ese sentido en lo que es correlaciones de fuerza eso gracias gracias a ver quién más alguna opinión ahí están los amigos adelante bueno muchas gracias por la presentación en general también por el texto preparado que permitió situar bastante la discusión yo quería comenzar diciendo cómo nuevamente vemos el análisis fino de Mariategui para interpretar cosas que otros autores y otros contemporáneos suyos no veían con tanta claridad necesariamente y lo dijimos antes sobre Mussolini con su análisis sobre Mussolini pero en este caso creo que lo que lo que mencionó la compañera sobre el tratado de muerte que antes que sea un tratado de paz es un tratado de guerra es algo que Mariategui ve con bastante nitidez el hecho que las condiciones de este tratado fueron de alguna forma algo que llevó luego al auge del nazismo y de Hitler otra cosa que está en el texto y en la otra conferencia que también me parece que es algo que vio Mariategui y que hasta ahora muchas personas no ven es como la tregua que le otorgaron en Inglaterra a la clase proletaria con todas estas ventajas se dio en mucha parte en base a la colonización de otras partes del mundo entonces cuando se habla de el periodo de oro del capitalismo del 45 hasta los 70 muchas veces se olvida que eso se dio sobre la base de la periferia del capitalismo explotado el proletariado de otras partes del mundo que hasta ahora creo que muchas personas que reflexionan sobre el kinesianismo de la época y la etapa de oro de una conciliación no se dan cuenta de este aspecto más estructural y mundial del asunto y lo otro nuevamente sobre el análisis internacional de Mariategui me parece que es muy interesante el periodo también el nacimiento de la sociedad de naciones en general como un primer foro político que congrega a estados más allá del centro europeo capitalista él dice que trata de poner también a países que aunque no sean occidentales son dominados por los países occidentales algo que va a ser distinto en naciones unidas por todo este auge de la descolonización también y todas estas otras cosas que diferencian un poco esos dos momentos a mí me parece interesante también Mariategui ya no estaba para ese entonces pero Perú también entró a la sociedad de naciones una época en donde también el estado peruano los dirigentes políticos vieron con 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 utopismo y con idealismo entrar a este espacio de repente para recuperar territorio chileno que había tomado Chile esperando que este este foro político tomara los puntos de Wilson y vemos que no que los puntos de Wilson entraron en conflicto con políticos como dice Mariategui más sagaces y mucho más audaces para tomar decisiones que no que no que no iban por ese lado y bueno simplemente quería terminar diciendo que que eso me parece importante lo que está en el en el en la introducción la las distintas formas de enfocar lo internacional los enfoques liberales los enfoques realistas y como el marxismo tiene componentes de ambos enfoques un enfoque que se fija en las correlaciones de fuerza en los intereses pero también en un ideal universal creo que eso sitúa un poco cómo podemos hoy en día analizar lo internacional desde una perspectiva de clase y cómo se impregna los intereses de clase con intereses de los estados nación y eso está bastante claro como Lloyd George tiene que tomar decisiones por la correlación de fuerzas al interior de Inglaterra o cómo eso sucede también en Francia y en Estados Unidos él menciona las mayorías que tenían en cada uno de estos países y bueno y por último el lenguaje de Marietti me gustó bastante en partes en donde dice que él se disculpa por ser muy duro con Francia de repente pero es porque él no va a ser no va a tener un vocabulario eufemístico y mesurado de los catedráticos y los diplomáticos sino más bien uno combativo y beligerante y que sus simpatías están al lado del proletario universal entonces ese lenguaje también es muy muy atractivo y creo que es muy fácil leerlo y engancharte muchas gracias gracias aquí Pablo Pablo aquí adelante por favor Pablo sí sí tres cosas primero en realidad en la primera guerra mundial hay dos ganadores precisamente Francia e Inglaterra porque Francia también se mete a agarrar las minas de carbón que hay en Alemania y también Inglaterra lógicamente Italia a pesar de haber sido parte del mando ganado no le dan casi nada y por eso se voltea de lado en la siguiente guerra mundial ahora otra cosa también que esto no es claro no es un tratado de paz pero tampoco es una derrota militar contundente de Alemania quedan ahí bandas de soldados desmovilizados con armamento y todo ahora yo lo quiero traer al Perú de los 90 después de estos procesos de guerra aparecen los off-cyber Hitler no era parte de un partido político tradicional ni de los sociodemócratas ni de los otros entonces igual acá aparece Fujimori después de un conflicto armado interno como esto da tal de cultivo para que surjan estos personajes fascistas echándole la culpa a los partidos tradicionales llamarlo así no es cierto igual en Italia sale Mussolini que no era si bien era socialista pero tampoco era parte de un partido tradicional como estos conflictos puede ser la posibilidad de que surjan gobiernos fascistas posteriormente eso quería pueden desarrollar aquí nuestro amigo detrás pásale atrás ahora un poquito fuerte para que escuchen atrás también si sobre lo que se ha comentado hasta ahora yo le diría en todo caso es enfatizar la cuestión de diferenciar esa cuestión entre el campismo y el análisis de la lucha de clases creo que justo la originalidad de Mariatti lo que se intenta rescatar el día de hoy que es algo que en parte se ha perdido es esa mirada sobre los hechos y en el caso de lo que es la primera guerra mundial desde todo Versailles yo creo que no hay que perder de vista que está implícito pero creo que se puede quizás profundizar más esa idea la relación entre el capitalismo y la lucha o dominación colonial porque finalmente para empezar Austria-Hungría y Alemania eran los países que a nivel de todo el proceso anterior de colonialismo habían quedado menos favorecidos eran los que de alguna manera se habían quedado atrás en la repartición de África de Asia y recordemos también que ese proceso de colonización también se da dentro de Europa por ejemplo Polonia era colonia del imperio ruso tenemos a la Comunidad Rosa Luxemburgo hablando sobre sobre cómo había esta dominación colonial sobre Polonia por un lado de Alemania por otro lado de Rusia y que estaban ahí como en el medio también teniendo una propia lucha nacional lo mismo sucede en Irlanda lo mismo sucede a cierto punto en Italia porque también claro son países europeos pero podemos ver que el desarrollo del capitalismo entre esos países no es homogéneo que por ejemplo no sé el sur de Italia es más pobre es más rural igual el sur de Alemania etcétera entonces en ese sentido yo creo que para entender la paz de Versailles hay que entender incluso el discurso de Wilson y los 14 puntos o 15 puntos no recuerdo serán la cuestión del interés burgués detrás de la paz que es finalmente por un lado debilitar a los grandes imperios para garantizar por un lado la repartición de colonias que hay una renegociación o una suerte de nuevo pacto para repartirse el mundo pero también en relación a lo que es la liberalización de los mercados porque finalmente en relación a lo que son los objetivos bélicos y políticos al momento del desarme al momento de la derrota básicamente como dicen no es destruirte es colonizarte es volverte una colonia funcional o en todo caso renegociar contigo la posición de tus colonias para yo tener mayor territorio de ultramar pero hay eso de por medio ver la paz en realidad como el caballo de Troya de una plataforma liberal que tenía Wilson y del interés burgués detrás del libre mercado libre comercio repartición de colonias etcétera eso sería todo muchas gracias quien continúa a ver quien otro ahí hay palabra hola que tal se me escucha si quería hacer un par de apuntes tengo uno trasero pero lo voy a lo voy a pensar mejor el primero es un apunte que creo que es más metodológico acerca de la manera en cómo Marietti analiza esa cuestión y que la hemos visto también en ocasiones pasadas que es lo digo un poco pensando en cómo también se piensa la política hoy usualmente en esta política hoy hay mucho de este politicismo que solamente identifica la política como juego de actores pero lo interesante de Marietti es que tiene un enfoque a la vez clasista que no subestima también los aspectos psicológicos y creo que la manera en cómo describe a Luisson cómo describe a Tremensoy cómo describe a Joe George no sé si lo dije bien también creo que dice mucho acerca de las potencialidades de una medicina coyuntura desde la perspectiva marxista de cómo articular tanto dimensiones de clase tanto dimensiones sociales como también las que es individual de los actores en ese momento de tomar decisiones creo que ese es un punto que me parece clave y me parece que también es necesario conversar más acerca de cómo se analiza políticamente el desarrollo del capitalismo el desarrollo capitalismo y el segundo algo que también me queda mucho del texto es cómo es que Marietti habla de la sociedad de naciones más allá del idealismo o del utopismo que tenía Wilson como un efectivamente una sociedad convocante no es una alianza internacional de naciones que en realidad él señala muy claramente que una alianza no estaban realmente todos los países o las alianzas no involucraban una participación igualitaria de todos los países que estaban en principio convocados a la misma sino que más bien era una sociedad que estaba compuesta por básicamente las potencias internacionales que estaban básicamente negociando directamente los acuerdos de la posibilidad a la primera guerra mundial y creo que la manera en como lo pone de acuerdo contigo Eduardo cuando él es un gran fisionomista político cuando dice la sociedad de las naciones era una sociedad de gobiernos era una sociedad de estados considerando además que en el marxismo los estados son vistos como instrumentos de dominación de clase creo que esa sola frase justamente da cuenta del carácter clasista que él le atribuye a una sociedad que Wilson vio quizá demasiado idealmente o definitivamente demasiado idealmente como una muestra de esta solidaridad internacional que al final María Tegui reconoce como un tributo él lo dice al internacionalismo proletario entonces esas dos cosas el método que articula tanto el debate el análisis de clase con las dimensiones individuales y en segundo lugar la necesidad de cuando pensamos en la política cuando pensamos en esos tratados internacionales y podremos extrapolar la lógica análisis de María Tegui acerca del Tratado de Brasagas también a esos otros espacios multilaterales no internacionales como la ONU la OEA el TIAR en la Guerra Fría cómo detrás de estos tratados hay definitivamente intereses justamente de cómo las burlesías se reparten en el desarrollo del capitalismo eso nada más gracias a ver hay varios pedidos de palabras ahí por ahí por acá a ver estamos bien aquí con su río bien muy buenas tardes ¿me escuchan? si no si si bien bueno yo quería sugerir lo siguiente estamos hablando de estados de intereses de estados nacionales y el juego que hay entre ellos pero no olvidemos el gran congreso de berlín del año 1884 1885 en donde se desarrolló lo que se llamó una paz armada o sea una carrera armamentista vale decir es un tiempo en el cual se preparó el ambiente para una futura guerra ahora pero lo que yo quisiera este aportar es en hacer una sugerencia estos estados no actúan solos hay elementos motivadores para la guerra entonces pienso yo que también hay que plantear la cuestión a partir de los monopolios Lenin hablaba justamente que estábamos en la etapa del imperialismo y la revolución proletaria porque los imperialismos son monopolios el economista Hoxson lo plantea así entonces hay que enlazar el papel de estos monopolios con los estados nacionales ¿no? ¿y cómo juegan ellos? porque prácticamente son ellos los causantes de la guerra yo creo que ni siquiera podríamos echarle la culpa necesariamente al kaiser Guillermo II o al zar Nicolás II de Rusia directamente si no tenemos que ver lo que hay detrás es la famosa guerra angloboer que terminó en 1902 por ejemplo es un ejemplo de una lucha entre digamos dos potencias ¿no? entonces yo sugiero que hay que apuntar a eso porque por ejemplo eso también me parece que se repite hoy no le podemos echar la culpa solamente a Putin o al presidente de tal cual país no aquí tenemos que ver el capital financiero que está detrás entonces eso tenemos que señalarlo con nombre título nombre de empresa etcétera porque si no hablamos en esos términos pienso yo que la gente todavía se va a quedar preguntándose quiénes son los verdaderos causantes de la guerra porque los trabajadores de hecho no son los causantes de la guerra los partidos del proletariado de la tercera internacional tampoco son causantes de la guerra entonces en eso si hay que quedar claro yo sugiero que esto a los compañeros de nuestro sur que se hagan ese trabajito de hablar ya no solamente en términos de estados nacionales sino también denunciar pues a estas empresas que son los verdaderos causantes de la guerra de hablar de esa manera directa eso es todo gracias gracias muchas gracias adelante si buenas tardes a todos bueno Mariategui en un momento el texto habla creo que lo ha mencionado la compañera también de la sociedad de naciones y la menciona como una internacional del capitalismo una internacional capitalista y ese término me parece bien interesante es un detalle que creo que se nota más en los textos de la escena contemporánea aunque Mariategui no habla tanto de este detalle de comprender cómo esta sociedad de naciones bueno realmente como una internacional del capitalismo y en qué sentido pensando un poco en bueno en esa época Wilson el idealismo que había propugnado Wilson en las relaciones internacionales como esta idea que claro venía se había producido debido a que la guerra había sido un desastre para todos entonces claro el anal discurso idealista sobre la paz y la cooperación ganó fuerza pero Mariategui también lo entiende lo interpreta como un discurso que es favorable a los avances del capitalismo y especialmente el capitalismo en su fase bueno imperialista acá podemos notar que claro que en la época de Mariategui ya habían intelectuales como el mismo Mariategui que ya se olían un poco lo que en el futuro iba a ser bueno esto que hoy conocemos como la globalización y que al final del día no es un proceso pues igualitario de desarrollo para todo el mundo sino que claro Mariategui mismo lo dice hay países que están más desarrollados que son los beneficiarios del sistema mundial capitalista y de su desarrollo y otros espacios que más bien no son tan desarrollados y es parte del mismo sistema todo esto no es que sean sistemas distintos Mariategui luego sobre el Perú va a decir todo el país no es que esté dividido en dos sino que es un mismo sistema capitalista y la manera en la que es insertado en los distintos espacios de la nación y al final este discurso sobre la sociedad de naciones me parece un detalle interesante como la sociedad de naciones finalmente es un intento de promover este discurso cooperador que finalmente es necesario funcionar al capitalismo pero la sociedad de naciones termina fracasando en ese momento y hoy en día nos hemos dado cuenta a pesar de que el discurso utópico ha seguido por ejemplo tenemos las Naciones Unidas las sucesoras de la sociedad la sucesora de la sociedad de naciones pero es un organismo que tiene las alas cortadas porque bueno ya hoy día mismo creo que queda claro que las Naciones Unidas mucho no pueden hacer porque si pudiera hacer mucho Estados Unidos no se habría unido en primer lugar la Unión Soviética tampoco esos son detalles importantes pero finalmente Mariategui se va dando cuenta que la sociedad de naciones está fracasando y él lo interpreta también como un fracaso él lo empieza a interpretar como un fracaso del sistema capitalista por eso también habla de la crisis de civilización ya con el surgimiento del fascismo este discurso de Mariategui se hace más fuerte pero al final del día bueno ese tema como Mariategui va entendiendo como el desarrollo del capitalismo promueve estos discursos como el de Wilson la necesidad de la cooperación entre países y a la vez bueno quizás también la existencia de burguesías nacionales que más bien se oponen a ello bueno ello requiere ya un análisis más amplio pero es cierto que Mariategui en cierto sentido era un visionario bien a ver ¿quién más? sí adelante Álvaro Álvaro adelante sí igual digamos me parece importante este esfuerzo de leer otra vez a Mariategui tiene que ver también con ver con intentar ir más allá de los esquemas que muchas veces nos hacemos efectivamente podemos encontrar formulaciones que nos hacen obviar los detalles justamente que eran característicos de este esfuerzo más de dar cuenta de estos aspectos más específicos de la época de los juegos de fuerzas de los estilos políticos en fin creo que es interesante por ejemplo no sé me podía pensar en lo de Wilson ya vimos en el ciclo anterior como la derrota de Alemania que no era un ejército ni mucho menos que había sufrido bajas y que todavía tenía un potencial bélico importante se produce por una cuestión ideológica por esto que Mariategui llama la guerra total y que tiene que ver y que moviliza aspectos ideológicos yo me preguntaría por ejemplo si lo de Wilson era solamente una argucia ideológica para esconder los intereses imperialistas de los Estados Unidos o si también hay elementos ideológicos que obviamente coinciden con el tipo de capitalismo que se va desarrollando en los Estados Unidos un capitalismo más liberal a diferencia seguramente del capitalismo alemán o si quieren también francés o inglés y que les hace creer a los norteamericanos que ellos eran una nación predestinada para construir un mundo pacífico efectivamente más estable entonces y creo que esa es una de las causas efectivamente Wilson logra expresar un anhelo universalista de su capitalismo de un tipo de capitalismo y creo que la debilidad justamente del capitalismo alemán o el de Austria tiene que ver justamente con que no son capaces de representar aparentemente por supuesto ese ideal universalista sino es muy particular es un capitalismo más chauvinista entonces me pongo a reflexionar sobre esto también como los aspectos ideológicos operan y también los aspectos políticos como muy bien se ha mencionado acá como esto que eran las bases supuestamente de la paz finalmente son destruidos por la acción política de determinados actores políticos que tienen que ver con las correlaciones de fuerzas también internas de los propios países es complejo no es tan simple no es una simple fórmula entonces eso es una primera cosa que me parecía interesante decir por otro lado me parece muy importante esto que Mariate dice sobre y bueno que acá se ha mencionado como la paz es el resultado de la guerra y habría que preguntarnos y Mariate también lo plantea es posible la paz en el capitalismo es posible la paz en el capitalismo o la naturaleza misma del capitalismo en la guerra y finalmente si la paz no es la guerra por otros medios es un poco lo que se ha dicho aquí efectivamente la guerra en un tiempo de paz estaba ya siendo preparada una paz armada se producían las carreras armamentísticas y todo esto pero en realidad son como momentos que no dejan de lado la guerra hemos vivido en el mundo la llamada guerra fría aparentemente un tiempo de paz de equilibrio pero sabemos que no ha sido así ha tenido su contracara en el colonialismo en fin las luchas de liberación y todo esto entonces creo que también es importante reflexionar sobre esto porque creo que es importante que entendamos ahora que la paz es la guerra por otros medios y que es justamente la dinámica del capitalismo la que busca permanentemente ampliarse romper barreras tanto internas como externas y eso es lo que produce justamente las guerras interimperialistas efectivamente la expansión del capital que echa mano del estado para para seguir ampliando digamos sus ciclos de reproducción y eso es lo que lo que vemos ahora y finalmente quisiera hacer una reflexión sobre esto último que ha dicho creo Martín sobre las Naciones Unidas claro digamos efectivamente las Naciones Unidas mientras fueron funcionales a los intereses norteamericanos pues digamos tenían para ellos una legitimidad igual ellos digamos violentaban permanentemente lo que eso significaba pero ahora se ha desembozado eso o sea ahora ya no les importa y claro y sin embargo digamos la necesidad de un orden internacional que garantice yo me pongo a pensar en lo que está ocurriendo en Gaza o sea realmente de qué puede cogerse ya el pueblo palestino para sobrevivir a qué cosas puede invocar para poder sobrevivir cuando ya ha estallado ese orden internacional efectivamente que a muchos nos puede alegrar que ya se acabó la patronima de las Naciones Unidas de los derechos humanos y sin embargo vemos cómo eso también tiene consecuencias sobre los propios pueblos oprimidos en el mundo que ahora no tienen tabla de la cual agarrarse y en fin entonces efectivamente ahí vemos cómo la sociedad de naciones seguramente y las Naciones Unidas han sido funcionales a eso a esos intereses pero también han tenido seguramente elementos progresivos algo de progresivo han tenido y bueno en fin eso quería mencionar gracias bien a ver sí adelante a ver adelante resultar esto penúltimo que mencionaba el compañero de esta pregunta de si es la guerra parte de capitalismo y algo que quisiera tomar en cuenta que ustedes tomen en cuenta para que sea la mayor del debate es que ya en la conferencia sobre los problemas económicos de la paz lo que menciona Maríategui es que en sí la intención de Europa de hacer una reorganización capitalista esto en base o como consecuencia de la primera guerra mundial lo que va a causar es que haya esta competencia de que se quiera ampliar más el capitalismo el consumismo sin embargo esto como lo podemos relacionar para que no se limite simplemente la producción como mencionaron anteriormente sino que esto hace que las clases sociales la clase trabajadora en sí trate de reclamar las necesidades mínimas que ellos merecen sin embargo Europa o las potencias no van a tener ese interés de y es por eso que considero que siempre va a haber esta disputa de necesito que tú consumas sin embargo no te voy a dar la capacidad de que tú logres eso y esta conflictividad este choque creo que va a generar lo que mencionó nuestro compañero de que siempre va a existir este conflicto solamente mencionaré ok a ver algún otro comentario ustedes querían hacer algunos pequeños comentarios suscitados por lo que estamos escuchando esta tarde que es muy que es muy sustantivo en primer lugar quería no había tomado nota de eso al redactar el texto que les envié pero el primer artículo de Mariate que se publica en Lima estando en él en Italia cartas de Italia un artículo que se publica en mayo del año 20 o sea tres años antes de estas conferencias meses después del tratado y de todo esto es un artículo sobre la sociedad de las naciones y es un artículo en el cual eso está muerto eso nace muerto nace muerto porque primero porque Estados Unidos no está porque justamente Wilson había perdido en diciembre del año 19 la votación en el Congreso norteamericano sobre la adhesión a la sociedad de las naciones en segundo lugar porque en realidad los que mandan ahí son tres el consejo los tres grandes ganadores en tercer lugar porque no está Rusia es un país de 120 millones o sea da una serie de razones eso es a los meses de haber desembarcado en Europa es un análisis radical contundente sobre la sociedad de las naciones eso para reiterar esta capacidad crítica de prospectiva de José Carlos en el análisis de lo internacional en segundo lugar sí el acuerdo la paz de Versalles la soberanía de las naciones es un arreglo de las potencias ganadoras y es un arreglo entonces a favor del sistema es una ley internacional del capital sin duda pero lo importante también es notar de que al interior de esa alianza de ese entente hay tensiones que van a ser significativas para la lucha política para el curso político y en una frase que está puesta en las hojitas de introducción si no me equivoco escrita ya después creo que en el año 29 en este resume la diferencia entre Francia e Inglaterra de manera brillante Francia llevó a Versalles un programa burgués nacional Inglaterra llevó un programa burgués imperialista ¿no es cierto? o sea Francia fue a Versalles a afirmar su interés de estado burgués nacional de aplastar a los alemanes para que nunca más nos vuelvan a invadir porque recordemos que la comuna de París ¿no es cierto? y la invasión de los alemanes es la segunda vez al menos en menos de medio siglo entonces ese era el contenido del comportamiento francés en Versalles era propio de la burguesía francesa el estado burguesa francés en tanto que Inglaterra no por humanitario porque Mariette dice no porque creíese mucho en Wilson Lloyd George lo de Wilson como es brillante esa expresión en realidad a Wilson entre Lloyd George y Clemenzor lo mecieron pues en la conferencia ¿no es cierto? es lo que está diciendo los Mariette él hablaba de sus cosas de sus cuestiones y nosotros estaban haciendo los artículos ¿no? pero no es por compartir esa visión más universalista Lloyd George lo que quiere es un capitalismo estable bajo conducción del imperio británico ¿no es cierto? y ahí hay una diferencia entonces ¿no es cierto? que va a ser significativa para el curso político posterior y que va a volver a plantearse y se va a resolver de otra manera no es el caso ahora pero para los que les interesa sería interesante comparar los acuerdos de la paz con Versalles con los acuerdos de la segunda poseerra ¿no? ahí a nadie se le ocurrió aplastar y destruir Alemania y al contrario el gran compromiso fue reconstruir y ahí la competencia ¿quién reconstruye mejor? y más rápido ¿no es cierto? entre el campo capitalista occidental y el campo socialista liderado por la Unión Soviética ¿no? este había cambiado la lógica pero a lo que voy es a que en este momento hay diversas lógicas de mantención y reproducción del capitalismo ¿no? y esas diversas lógicas son importantes para la lucha política son las que van a marcar esos 20 años de inestabilidad entre la paz de Versalles y el inicio de la segunda guerra mundial entonces eso creo que está ahí y se ha mencionado y creo que hay que ampliar un poquito esa claro, no es el tema el mismo Mariategui dice eso lo voy a desarrollar luego la conexión entre la reconstrucción y la nueva expansión del colonialismo que es este colonialismo capitalista a diferencia del colonialismo de los siglos 16 y 17 que era un colonialismo mercantilista principalmente pero que está muy vinculado con el gran tema de discusión de los marxistas de la década de la primera década del siglo XX el tema de la cuestión nacional el tema de la cuestión que no solo es el tema de las colonias es un tema europeo es el tema de Irlanda es el tema de Polonia es el tema de todas las nacionalidades que estaban bajo el imperio austrohúngaro o las que estaban bajo el imperio otomano y es curioso como ustedes lo han visto los 14 puntos de Wilson en varios lugares alude al tema el quinto punto es reajuste de la reclamación reajuste la palabrita es bastante revelada de las reclamaciones coloniales de tal manera que los intereses de los pueblos sean tomados en cuenta al igual que las aspiraciones de los gobiernos o sea los estados burgueses cuyo afendamiento habrá de ser determinado evacuación de todo el territorio ruso después está este oportunidad oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del imperio austrohúngaro seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del imperio otomano son unos 4 o 5 grandes anuncios de manera totalmente ambigua como dejándolos a merced de la correlación de fuerzas obviamente en otro caso el tema nacional es un tema que estuvo fuertemente planteado ahí se resolvió en la práctica a través de la constitución de estados que aprovecharon la crisis para establecerse para autonomizarse en algunos casos los propios británicos el propio tuvo que darle por su nivel de autonomía a Irlanda en la década del 20 es que se funda la república de Irlanda que es en tanto hay un pedazo de Irlanda que se queda con con el reino unido pero hay una porción de la isla que se que se autonomiza y aparece la república de Irlanda en fin entonces ese creo que es un tema que va a aparecer varias veces y está aquí y quería añadir una consideración más metodológica pero más metodológica y filosófica en varios lugares María Tegui ejerce una de las características centrales que dio del análisis marxista del capitalismo y de la sociedad en general que es sacar a la luz las contradicciones internas las contradicciones internas del capitalismo las contradicciones internas de la dominación burguesa en varios lugares lo va a marcar por ejemplo cuando él dice bueno de lo que se trata es de incrementar la producción ahorrar más para pagar la deuda ¿no? y para mantener el sistema hay que expolotar manos a los trabajadores por también contentarlos en parte ¿no? pero no es posible las dos cosas a la vez ¿no? no es posible las dos cosas ahí está sacando a la luz la contradicción interna del sistema igual que cuando habla de Francia frente a Alemania Francia quiere expoliar a Alemania cobrarle todo y a la vez quiere aplastarla no puedes cobrarle todo a un mendigo a un garrota que está muriéndose de hambre pero dejarlo que se recomponga para que te pague la deuda tampoco tampoco ¿no? entonces esa capacidad de analizar y sacar a la luz las contradicciones internas es fundamental creo yo porque no es la crítica de fuera no es la crítica externa al asunto que suele tener un tono más bien moral o moralista ¿no? que mal que injusto ¿no? acá el problema no es que sea malo o injusto es que no es viable no es viable porque tiene una contradicción interna que es en el fondo que es en el fondo el gran aporte de Marx al capitalismo no es la crítica moral externa frente a los horrores del capitalismo sino es la crítica que identifica sus contradicciones internas que lo hacen viable precario inestable propendiente siempre a la crisis ¿no? igual este mundo que María Tegui describe está cargado de contradicciones internas que por encima de los discursos que son claro no hay que verlos como engañamuchachos ¿no? no es que Wilson que Wilson tenía un país de dominación en mediano plazo ¿no es cierto? no es que él inventaba todo ese rollo era porque él pensaba que con eso ellos iban a consolidar y mantener una PAC ¿no es cierto? un global y nosotros se había en la cabeza ¿no? pero el problema es que eso tenía serios contradicciones internas ¿no? para comenzar que en Estados Unidos poca gente lo acompañaba en esa idea ¿no? la opinión pública norteamericana ha sido y sigue siendo básicamente anti antiglobalista ¿no? o sea ellos son el pueblo elegido el pueblo el destino manifiesto y bueno mantenerán sus tropas cuando sea necesario pero involucrarse mucho en los asuntos del mundo tampoco les interesa mucho ¿no? se involucran siempre al final ¿no? como digo yo he dicho varias veces el asunto es que ellos son los que hacen las películas sobre las guerras entonces son los que aparecen como llegan al final de la guerra y ya entran a tomar la capital y después hacen la película ¿no? pero lo que hacen en el curso de la guerra y eso es algo que está planteado al final María Teguino lo desarrolla no sé si es problema acá los saluditos Ana Ricardo al final cuando hace en el artículo sobre las consecuencias económicas de la guerra él habla de las reparaciones ¿no? y después dice y el siguiente tema que vamos a ver es el tema de las deudas interaliadas de ahí termina la conferencia ¿no? probablemente que ahí se acabó el tiempo porque es larguísimo en términos comparados con otros y ese es otro tema pero hay un artículo sobre las deudas interaliadas en la escena contemporánea que es recomendable leerlo porque de la continuidad al tema y es importante ese tema porque ese es el mecanismo a través del cual Estados Unidos va a comenzar a desplazar de la hegemonía a los británicos durante toda la guerra hasta que se involucran los norteamericanos ¿no? si participan abasteciendo a los países de la entente igual que hicieron en la segunda guerra mundial incluso abastecieron a la unión soviética pero ojo son préstamos ¿no? no son donaciones y después procedieron a cobrar esos préstamos ¿no es cierto? y con eso entonces el flujo de capital desde las potencias ganadoras europeas hacia Estados Unidos fue muy fuerte tanto en los años 20 como después en la década del 40 y del 50 entonces ese tema de las deudas interaliadas es importante y está mencionado en el comité hay un artículo sobre eso en la escena contemporánea ¿no? este dicho sea de paso ahí buscando información ¿saben ustedes que las reparaciones recién terminaron de pagarse en la década del 90? hace poco porque había un artículo o algo así que se planteó después de la segunda guerra mundial de que las reparaciones se plagarían cuando alemanas se reunifiquen entonces parte de la deuda pendiente que como digo por ahí que valdría hoy a 500 mil millones de dólares terminó de pagarse después de la reunificación alemana incluso en este siglo hasta el siglo XXI ha durado estaba firmado tienes que aceptarlo estaba firmado o sea después de la segunda guerra mundial hacen un arreglo para no cobrarles ahí ¿no es cierto? pero se pone como condición como en teoría alemanas se iba a reunificar en algún momento y de hecho bueno se reunificó en la práctica décadas después ya cuando Alemania se estabilice se reunifique ahí volverán a pagar la deuda pendiente de la guerra anterior la reunificación sucede recién en el año 89 90 ¿no? y se retoma el pago de la deuda y eso culmina como lo dice acá Ricardo en el siglo XXI hasta ahí llegó la pero en fin lo que yo quería llamar la atención era sobre esta necesidad de valorar las distintas estrategias imperialistas las que están en juego ¿no? son distintas son diversas y los niveles de estabilidad y inestabilidad que generan y de conflictividad y dos esta manera brillante ciertamente no no tan filosófica en el sentido profesional del término si quiere pero igual y quizás mucho más comunicada mucho más comunicable de Mariategui de identificar las contradicciones internas del sistema lo que hace que esto sea inviable esto no va a funcionar ¿por qué? porque quieres hacer esto y quieres hacer lo otro ¿no? y claro la válvula de escape como bien se ha señalado para el tema de la estabilidad de occidente válvula de escape entre comillas porque tampoco tampoco funcionó mucho era ampliar la dominación colonial ¿no? y ahí Mariategui hace lo mismo que hizo Marx en el capital en su análisis de Irlanda ¿por qué el capitalismo no estalla en conflicto en Gran Bretaña? ¿no es cierto? por la colonización de Irlanda por todo lo que implica ¿no? los movimientos de población el crecimiento de los latifundios la producción de alimentos más baratos etc. hay dos capítulos mencionados en el texto que les hice llegar del capital en el cual se habla del papel de la colonización como una suerte válvula de escape ¿no? a la acumulación de contradicciones en el capitalismo mismo bien, pues ahí está el comentario Ricardo y después acá el amigo sí a ver para no quedarnos solamente en lo que Mariategui escribe o dice ¿no? hay que ampliar un poco también el escenario hay una cosa importante tras la primera guerra mundial se firman cuatro tratados lo que pasa es que como bien saben los derrotados no fueron fue Alemania fue Ausungría Turquía ¿no? este entonces se negoció por separado en vez de negociar con los vencedores con los derrotados si los derrotados se juntan obviamente van a tener mayor fuerza para negociar entonces se firmaron cuatro tratados uno con Alemania otro con Austria otro con Turquía bueno la que se y con Hungría ¿no? entonces Mariategui se centra básicamente en Versalles porque es ahí donde están las principales potencias europeas ¿no? digamos no entra no comenta los otros tratados porque aunque es de suma importancia también para entender justamente el surgimiento del problema colonial el reparto del mundo etcétera ¿no? solamente lo anoto para eso para que se entienda que este tema que se ha planteado de la de un mayor nueva ofensiva colonialista el conflicto en los países de de Asia ¿no? que va a acompañar también los los 20 los 30 tiene que ver con eso lo otro es justamente creo que la cuestión central que le pasa justamente al capitalismo es que los países tienen demandas en función de su estructura económica necesidades de mercado necesidad de materias primas y obviamente en este caso las contradicciones internas tenían que ver con las demandas que cada país consideraba que eran necesarias para poder resurgir pero que eran contradictorias con las demandas de los otros inclusive de los inclusive de los propios aliados de Inglaterra y Francia en el caso de Italia a Italia por eso no le dieron nada se rompió por el lado más débil ¿no? aunque su mayor conflicto en Italia era con lo que había sido el imperio austro-húngaro entonces y hay algo que se mencionó en una de las conferencias anteriores es sobre las deudas interaliadas es que Italia se endeudó y Rusia se endeudaron con Inglaterra y Francia para sostener la guerra o sea Inglaterra y Francia sostienen la guerra de estos dos países y por lo tanto Italia tenía no solamente que resurgir su poderío industrial tenía que satisfacer las demandas de la clase obrera que se le había dado ante la guerra ¿se acuerdan que lo hicimos? se había dado beneficios pero que ahora se le querían quitar y además tenía que cumplir con pagarle los préstamos que le habían dado Inglaterra o sea había contradicciones de todo tipo contradicciones de todo tipo y ahí viene justamente el Estados Unidos es que nuevamente saliendo un poquito del marco de los textos de Mariatti Estados Unidos es un país que estaba en otro continente y que históricamente hasta el 11 de septiembre era un país que tenía un par de fronteras naturales que protegían del conflicto con otros países que era el Océano Atlántico y el Océano Pacífico el 11 de septiembre acabó con eso ¿no es cierto? entonces Estados Unidos se expandía sobre todo en América Latina en unas regiones de Asia y entonces si ustedes se fijan revisan los planteamientos de Wilson en esos 14 puntos prácticamente Estados Unidos no está afectado por nada porque no no son los territorios no son las regiones no tienen entre comillas colonias como los latinos entonces en ese sentido la propuesta de Wilson no era no era meramente pues maquiavelga sino que realmente él pensaba que para el crecimiento de la ampliación del poderío norteamericano necesitaba de Europa tenía que entrar en Europa lo había hecho había prestado dinero ante la guerra pero le prestará Alemania para que pueda pagar su deuda en los años 20 ¿no? también le venderá algunas armas para el rearme alemán igual que la Unión Soviética ¿no? pero digamos que hay que tener en cuenta eso Estados Unidos en otro continente tiene otra forma o sea tiene otro tipo de expansión capitalista de un tipo nuevo de colonialismo que es el colonialismo pues a través de la inversión de capital más que el control de territorios y de población que son las reservas de Europa ¿no? y bueno la política norteamericana de no meterse en conflictos al menos no con potencias tan poderosas como él por eso es que el Congreso y la opinión pública norteamericana le dijeron nosotros ya terminamos aquí nuestro trabajo nos retiramos y para terminar volviendo a Europa si nos vamos más atrás si ustedes se fijan Inglaterra Rusia y Alemania pelearon contra Francia en la época de Napoleón ¿en la época de? Napoleón la época de Napoleón ¿entiendes? o sea hay una política exterior europea heredada del siglo XIX que todavía de otra manera influía en la toma de decisiones de estos países respecto a quién favoreciera a quién no el otro elemento es que Francia obviamente tenía fronteras con Alemania pero Inglaterra no entonces hay una otra serie de elementos digamos secundarias secundarias pero que en parte explican el razonamiento que podrían haber tenido los grandes actores ¿no es cierto? y por qué su política exterior era aceptada era popular en sus países Clemenceau Lloyd George tuvieron un apoyo popular muy importante en sus países a las políticas que impulsaron aunque como ya hemos comentado por las contradicciones existentes eran todas todas absolutamente todas irrealizables acá el amigo el amigo de camisa roja primero sí ahí está ahí después sí buenas tardes no será que nos hemos saltado unos miles de años y pensamos de que el causante de todas las guerras es el capitalismo ya Thomas Hobbes nos decía que el hombre es el lobo para el hombre y utilizó el título de su libro de esa figura mitológica de la bestia bíblica el leviatán y ¿por qué le digo esto? porque Gené Riddar en un congreso sobre violencia y religión dice lo siguiente dice en el principio de la religión está la muerte violenta y cita a Sigmund Freud y que somos una horda de animales dominados por un gran macho que tiene el poder sobre las hembras y que tiene sometido a todos los machos inferiores cuando empezaba la conferencia escuchábamos una bulla y era de los barristas de Alianza Lima porque hoy es clásico y si tuviéramos un partido con las dos barras terminaría con algunos heridos y muertos yo soy de Huancayo estudiaba en un colegio estatal el colegio Tupac Amaro con el colegio Santisabel tienen esa misma pelea mis cuatro hijos han estudiado en el colegio Claretiano y tienen unas broncas con el colegio Salesiano ¿no? y ¿no será que la condición humana es la violencia? y si tendríamos un régimen hoy socialista y llegaríamos al comunismo tendríamos las mismas guerras porque tendrías matices de comunismos lo de Thomas House creo que nos plantea eso ¿no? gracias aquí adelante sigue bueno retomando un poco bueno quizás como un matillo simplemente mencionaría en relación a lo anterior que creo que también el biologicismo es parte de la ideología burguesa dominante en el sentido de que trata de desplazar hacia un factor biológico ¿no? los factores sociales en este caso la intervención en tanto a lo que quería plantear de la guerra creo que tiene que ver con el hecho de que durante el proceso colonial que empieza pues con el descubrimiento de América hasta finales del siglo XIX digamos vemos que ha habido un desplazamiento y que Inglaterra pierde la hegemonía en este proceso mundial de producción capitalista y yo más bien creo que la sociedad de naciones surge como una necesidad o el reconocimiento de que no hay un consenso en ese reparto del mundo y que hasta que eso no se resuelva no va a haber paz en el mundo y eso se logra creo yo después de la segunda guerra mundial porque es a partir de la derrota definitiva de ciertos bandos y el hecho de socavarlos y endeudarlos para que entren a tu modelo de hegemonía te permite tener un control o sea aplacas a tus rivales los endeudas para hacerlos entrar a tu esquema de poder y ya tienes un control del proceso capitalista mundial yo creo que Wilson en cierto modo la vio porque finalmente Estados Unidos es un país que desde su fundación tenía todas las condiciones para ser un país capitalista monopólico por excelencia por encima de Europa yo creo que en ese contexto ellos tenían un poco más de o sea están un poco más adelantados al escenario igual sabemos que el modelo de Wilson acabó en el crack de la bolsa en los años 30 o sea ese modelo igual iba a ser un desastre para toda Europa pero era lo que de alguna manera podía haber funcionado durante 10 o 15 años y era lo que Estados Unidos en realidad buscaba porque como mencionó también Ricardo era el medio de entrar y meter todos estos monopolios estadounidenses al mercado europeo justo Lenin mencionaba que entre el siglo entre 1880 y 1910 aproximadamente en Alemania en Francia en Estados Unidos un montón de rubros de la producción sea acero electricidad carbón habían pasado de tener entre 14 y 16 competidores a tener tan solo dos ya había una suerte de reparto mundial a nivel de monopolios de los principales rubros industriales en este caso pues Estados Unidos apostaba más a estos monopolios industriales que al control colonial Francia y Alemania obviamente estaban un poco más en la lógica del siglo XIX y un poco todavía resolviendo temas del siglo XIX Inglaterra estaba tratando de hegemonizar de nuevo sin lograrlo pero estaba en esa pugna y digamos que las seis naciones fue el espacio de diálogo que no dio resultado entonces tuvieron que digamos aplacarse con dos guerras para recién poder llegar a una situación en donde ciertos actores se vean fortalecidos otros se vean debilitados para por fin llegar digamos a un pacto que duró aproximadamente 30, 40 años ¿no? eso sería todo dos observaciones puntuales acá lo que decían es un tema importante no es un tema que sale en la conferencia pero que sí y me trajo a la memoria un evento que vivimos con mucho dramatismo quienes acá hay varios que creo que lo hemos convido en el año 1975 triunfó la revolución vietnamita ¿no es cierto? sí estaba en curso la revolución cultural en China y dos años después 77-78 estalló un conflicto militar muy fuerte entre China y Vietnam que terminó con un triunfo de Vietnam porque tenía un ejército mucho más en forma digamos y claro no fue una derrota total de los chinos pero había un conflicto de fronterizo y que sigue ahora en curso el mar de China hay tensiones permanentes a nosotros nos chocó mucho en ese momento Vietnam China guerra en fin y eso me lleva a no es un tema como digo pero sí la idea nuestra es motivar temas ¿no? ¿cuál es el orden internacional deseable desde un punto de vista socialista? ¿no es cierto? ¿es un orden parecido a este de Naciones Unidas es un orden con una institucionalidad fuerte es un orden que incluso va a tener un ejército propio ¿no? que es un poco lo que en teoría tendría Naciones Unidas con sus cascos azules que en realidad no tienen para mucho pero ¿no? este o yo he puesto ahí algunas notas en las notas introductorias las reflexiones de bueno siempre Kant es el más lúcido de los filósofos burgueses ¿no? que dice un orden internacional de estados imperfectos sería una desgracia ¿no? que dice lo más que podrían aspirar es a una comunidad de una especie de asamblea consultiva o algo así ¿no? pero en fin desde un punto de vista de izquierda ¿cuál es el orden internacional deseable? ¿hasta dónde puede llegar una institucionalidad internacional ¿no? desde una óptica de izquierdas socialistas etcétera en fin eso es un tema que no está planteado en las conferencias y en realidad no se ha trabajado mucho en la izquierda en el marxismo porque claro lo que se armó fue en torno a la unión soviética el campo socialista pero también comenzó a tener fisuras desde los años 60 fin de los 50 60 la ruptura chino-soviética después los conflictos diversos etcétera ¿no? ahí quedó y otro asunto se mencionó y me pareció interesante en la mención el papel de los monopolios en todo esto y de los capitalistas y María Tegui nos menciona con nombre propio ¿no? justo en la conferencia sobre sobre las las consecuencias económicas de la paz dice la colaboración pues está hablando de las posibles estrategias ¿no? colaboracionismo entre burguesía proletariado oposición intransigente ¿cómo tiene que ver con esto la segunda internacional la tercera internacional dice la colaboración del proletariado no podría ser adquirida sino mediante la aceptación del programa mínimo de las clases trabajadoras esto en la hipótesis colaboracionista y dice a continuación a esa transacción se oponen los intereses de los grandes capitanes de la industria y de la banca los Stines los Thyssen los Nuncher y sobre todo la nube de especuladores que prosperan en su sombra ¿no? me di el trabajo de buscar referencias a estos tres de Stines Mariette en general tiene una opinión positiva en una entrevista que le hacen al volver de Europa él lo menciona como un personaje porque era un gran capitán de industria de esto además que había salido desde muy abajo ¿no? y era un gran magnate del acero en Europa y este Stines efectivamente se opuso a la guerra ¿no? se opuso a la guerra a la segunda guerra marcó distancias con Hitler ya muy temprano y terminó exilado incluso ¿no? el otro el Thyssen City una posición mucho más ambigua Thyssen financió a Hitler fue de los que financió a Hitler de los que promovió campañas para financiar a Hitler hacer una bolsa de todos los empresarios al final ya cuando Hitler se manda a la guerra también toma distancia se va termina creo que incluso ah no y termina este como muchos de esa época nacionalizándose a Argentina instalándose en Argentina pero interesante también es el tercero Lucheur Lucheur era francés era un magnate del acero también que tenía negocio con los alemanes y este Lucheur en el primer momento a mediados de la década del 20 va a promover en Francia desde Francia una revisión de los acuerdos de los acuerdos económicos de la paz de Versailles él asume la lógica de la reconstrucción no prospera su corriente política es derrotada por los más nacionalistas los más duros frente a Alemania y es considerado hoy como uno de los precursores de la Unión Europea porque se hizo varias movidas de ese estilo en todo caso entonces la referencia al papel de los capitalistas ya con nombre propio y de los distintos grupos empresariales que aquí apenas se menciona si está en la lógica de María y creo que es muy importante tomarla en cuenta porque hoy ya estamos hablando después de cosas que son 100 veces más grandes de cualquiera de las que pudo tener uno de estos señores o sea las transnacionales de hoy tienen capital social que salvo 15 o 20 estados en el mundo superan el presupuesto de cualquier estado o nación en fin en todo caso ese asunto y es parte de la lucha política el involucramiento político de estos grupos que suele pasar desapercibido no suele pasar desapercibido y no tienen un rol específico que es necesario siempre identificar bien si adelante tenemos alguien más si bueno sobre este tema de que se había mencionado antes de las tensiones entre las distintas burguesías a mí algo que dice María en el texto y me parece muy interesante es como tienen una mentalidad egoísta un poco incapaz de ver la continuidad del régimen capitalista porque enfrascados en su propio interés inmediato no se están dando cuenta que este tratado tiene todas estas consecuencias una cosa que también nos hace pensar hoy en día en toda la cuestión climática yo creo como los propios países y empresas no se dan cuenta como están poniendo en riesgo todo el planeta incluso en la última COP que fue comandada por un empresario petrolero poniendo en negociación todos estos temas climáticos llama mucho la atención y volviendo al tema sobre las tensiones dentro del mismo campo socialista también me parece interesante este tema y como se mencionaba este conflicto entre Vietnam y China que me parece interesante porque motivó a Benedict Anderson a escribir todo un libro comunidades imaginadas a partir de cómo el marxismo no habría podido interpretar bien el tema nacional porque en este ejemplo de la guerra de Vietnam y China se veía claramente como el componente más importante para entender la política era el componente nacional y no bueno estos análisis de clase y motiva de nuevo a pensar en esto qué tipo de orden mundial sería un orden más acorde a un modelo socialista y para terminar en ese punto un poco también otro tema importante en esta última conferencia que dice Mariate y que me pareció interesante es el socialismo más que un modo de producción es un sistema de distribución y lo pone ahí porque habla de las concesiones que se estaban dando de seguros de el estado del bienestar en general y uno se pone a pensar en eso también luego Foucault habla en parte de la gubernamentalidad que tendrían los estados burgueses en comparación con los estados socialistas y es interesante ponerse a pensar en eso qué tipo de producción guiaría a un estado socialista muy bien adelante vamos ya haciendo una última ronda sí este tema del orden internacional y los conflictos que surgen entre países bueno socialistas claro nos lleva a pensar bastantes temas y especialmente bueno el tema del nacionalismo es bien interesante porque también se habló precisamente de cuestión nacional bastante y yo siento que ahí hay una contradicción un poco entre los nacionalismos especialmente cuando los mismos socialistas son los que promueven el nacionalismo y el internacionalismo que supuestamente debería estar a la base del movimiento socialista y bueno yo pienso y que claro que ese internacionalismo habría que pensar en recuperarlo un poco quizá el único orden internacional al que debería aspirar el socialismo es un orden globalista porque la experiencia parece habernos demostrado que la alternativa nacionalista de muchos estados independientes pues no funciona lleva al fracaso y no obstante hay hoy día bueno una izquierda donde se está fortaleciendo una tendencia nacionalista en distintas partes del mundo precisamente contra un globalismo que claro es más liberal más más liberal que socialista pero también eso nos debería llevar a pensar en Latinoamérica y en cómo acá el nacionalismo siempre nos ha jugado en contra porque las mismas izquierdas nacionalistas tanto hablan de latinoamericanismo pero a la hora de la hora no parecen a pesar de haber tenido muchas veces gobiernos haber realmente impulsado una unidad en Latinoamérica incluso desde una óptica nacionalista de latinoamericanismo para para formar un bloque no realista frente al sistema internacional igual no hemos logrado promover ese bloque y en ese sentido eso es algo interesante el tema de hablar más sobre el orden internacional que queremos sobre el orden mundial al que deberíamos aspirar si para complementar creo que es un tema es un tema súper interesante que tal vez lo podamos complementar ya solamente igual hay que considerar que la cuestión nacional en América Latina también no solamente es una cuestión de de construcción de comunidades políticas pero también está muy fuertemente vinculada a la cuestión de la industrialización o sea la cuestión de la dependencia o sea Fernando mencionaba creo que muy pertinentemente esta cuestión de cómo es que en el intento de la construcción de la guerra este va de la mano con la expoblación de los países periféricos y me hacía acordar un poco a este leitmotiv de la dependencia de los 60 de que el desarrollo de las metrópolis genera su desarrollo en las periferias entonces y toda la cuestión nacional o gran parte de lo nacional popular acá en América tenía justamente planeado como una una discusión en torno a cómo o sea los resultados este y hablo por ejemplo del peronismo del velasquismo en los 70 han sido básicamente a pesar de la predica de la vida social y socialismo han terminado siendo formas de construcción de estados nacionales ¿no? entonces parece parece ser de que efectivamente y quizá también esta parte de dar la respuesta de lo que mencionaba es Crisóbal de que los intentos por pensar en izquierdas nacionales ¿no? dice hay un debate en los 80 sobre izquierdas nacionales en el Perú al final termina justamente este en la o sea chocándose con la con la tarea de hacer con la idea de hacer las tareas de la aburrecía en esos territorios entonces parece que estamos como que entrampados en esa imposibilidad de salir de salir internacionales porque básicamente tal vez las mismas condiciones o la misma vía de desarrollo que ha sido la periferia capitalista en América Latina este con estas industrializaciones incompletas ¿no? con estas incompletas y con estados nacionales poco consolidados o sustituyendo de clases gelatinosas ¿no? pareciera ser que no nos permite ir como que a una idea mucho más allá de lo que se pretende en el siglo XX ¿no? nada más eso si no me podía pensar en no sé no me acuerdo cuál de los de los miembros estos históricos de las panteras negras cuando pensaban su situación en Estados Unidos ¿no? justamente a partir del tema del nacionalismo negro y de cómo plantearse la construcción de una alternativa en un país como Estados Unidos o sea eso cómo se iba a expresar en un orden político estatal si tú quieres ¿no? o sea cómo sería eso ¿no? un país que de afroamericanos dentro de Estados Unidos y claro eso nos lleva a pensar también que justamente lo que se trata es de seguir indagando buscando qué alternativas podemos construir los panteras negras se planteaban una idea que me pareció bien interesante bien sugerente pero que ha quedado ahí suelta ¿no? ellos hablan porque en un momento empiezan a establecer alianzas además con otros grupos ¿no? de los latinos en fin otros grupos ¿no? los pueblos originarios claro entonces ellos empiezan a hablar del intercomunalismo revolucionario ¿no? o sea claro y ahí tendríamos que volver a pensar porque efectivamente como bien decimos es como que desde la izquierda en nuestra crisis ideológica hemos vuelto a caer por ejemplo en la lógica geopolítica y ya no en la lectura desde la perspectiva de la lucha de clases ¿no? vemos como ahora prácticamente las izquierdas se alinean en algunos de los bloques geopolíticos pero ya la lectura de clases se ha perdido o tenemos fantasías sobre determinados regímenes por ejemplo ¿no? y creo que lo mismo puede pasar con el tema del Estado ¿no? hemos entendido que el Estado debe cumplir un rol importante puede cumplir un rol importante en la transformación de nuestras sociedades así como el Estado hace un aliado del capitalismo también hace un instrumento no son lo mismo no se funden necesariamente sino que es como un instrumento pero habría que preguntarnos también si un orden distinto superior socialista ¿no? debería exacerbar la idea del Estado y si más bien esta idea de que más bien de lo que se trata es de desmontarlo o de socializarlo ¿no? desde abajo hay una clave también importante ¿no? entonces a mí me parecen sugerentes también esas otras reflexiones que aparecen y por último me podría pensar también en lo contemporáneo en China ¿no? o sea China parece ahora el país globalista ¿no? Estados Unidos es el país primero es América ¿no? ahora ellos que promovían la globalización en los años noventas ahora ya no son eso ¿no? ahora es China la que empieza a plantearse el debate sobre los derechos humanos una forma de convivencia pacífica a nivel global ¿no? en fin una política de paz por una parte ¿no? claro son la nueva hegemonía el nuevo hegemón ¿no? y quiere asumir eso ¿no? y claro y pensar qué es lo que contiene ese proyecto es un proyecto socialista comunista como dicen ellos mismos es el el socialismo con características chinas o es el capitalismo con características chinas ¿no? yo creo que vale la pena hacer esa reflexión para no hacer fantasías también de lo que viene en este mundo multipolar donde se ha destruido el orden internacional bien creo que con esto vamos cerrando nuestra sesión de hoy que ha sido extraordinariamente rica sinceramente ¿no? este ¿no? y bueno quedamos entonces convocados para la siguiente sesión que va a ser dentro de 15 días también en este en este local el tema de la siguiente sesión es la crisis de la democracia hay un texto central con ese título una conferencia con ese título que es corta porque son apuntes ¿no? no es texto completo pero el tema es suficientemente rico sustantivo y además ojeando lo de Mariat y vamos a tratar de ver algunas referencias complementarias es un tema central no solo en Mariat bueno en marxismo en la década del 20 en América Latina ¿no? cuando hicimos la revisión de Mauta hace algún tiempo descubrimos que es transversal a todas las corrientes ideológicas ¿no? el tema de la crisis de la democracia no solo es marxista Mariat hay en la torre incluso ¿no? se va a leer un artículo contra el contra el sufragismo decía él que hoy día lo suscribiríamos bueno y probablemente lo acusarían de Tarruco a se va a leer por ese artículo en fin en todo caso ese es el tema ¿no? vamos a entregar el curso de la próxima semana haremos llegar a unas pequeñas notas y el texto de la conferencia para nuestra conversación pero creo que hemos tenido la sesión realmente muy muy rica muy sustantiva el día de hoy dicho sea de paso este nosotros usamos la casa y lo agradecemos mucho la posibilidad de hacerlo la casa está con una nueva museografía o sea no sé si han visto ¿no? tú tienes idea Ana de más o menos es reciente ¿no? esto ya ya la nueva museografía muy 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 buena ¿no? yo invito a que entonces ya en la semana cuando podamos podamos verla porque se renueva y vale la pena y creo que invitar a otra gente a que la vea ayuda para alimentar esta este idea puede que la vigencia variante está está entre nosotros nada más tengo un mensaje porque hay varios nuevos creo nuevas en la página del del archivo ¿no? este y en las distintas redes sociales tanto de Nuestro Sur como del archivo variante hay un link en el cual pueden inscribirse y podemos sumarlos al al grupo de WhatsApp y así poder hacerle llevar los materiales que también es importante ¿no? para que todos accedamos a los materiales muy bien muchas gracias nos aplaudimos a los guardes una buena una buena una buena una buena una buena disculpe disculpe una cuestión sí a ver ¿quién se ofrece para hacer una así como lo ha hecho ya nuestra amiga brillantemente ¿quién se ofrece para hacer una motivación una presentación del texto? ahí está listo acá nuestro amigo perfecto ¿quién es? listo ya gracias ahora sí levantamos la sesión aplausos gracias 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 Gracias.